Bueno, lo primero que quiero que os deis cuenta es que hay que hacer el alzado y la planta. Por lo tanto, lo que hay que medir sería el espacio que tenemos aquí para dibujar el ejercicio. Yo estoy viendo que esto, o no me estáis escuchando en los vídeos que estoy haciendo, pero que no están saliendo bien. Me entregáis un folio en blanco con un dibujo aquí en un lateral. Si no tenéis el dibujo aquí, ustedes contáis con todo el folio para hacerlo. Entonces tenéis que hacer esas cuentas. Entonces yo encuentro con que tengo en ese hueco, tengo 185 de alto y 123 de ancho, que es el espacio que tengo aquí. Y el espacio que tengo aquí desde este símbolo hasta el borde del folio. Y entre el dibujo, porque aquí no me va a caber y no puedo poner un alzado aquí y la planta en el lateral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger y como sé más o menos lo que tengo que dibujar, vamos a ver, tengo que dibujar el alzado, que mide 70 de alto y 84 de ancho. Y la planta que va debajo, separada a 30 milímetros, también tiene 84 de ancho y luego de profundidad es 60. Entonces, esto hace un total de 160. Y como tengo 185 en total, los espacios que voy a tener arriba y abajo, esto es 185 menos 160 partido por 2. Pues eso hace un espacio de 12 y medio, muy pequeño. Y ahora, en ancho, hemos dicho que de aquí al borde había 123. Si a 123 le quito 84 y lo dividimos entre 2, me sale unos 19-20 centímetros. O sea que aquí voy a tener unos 20 milímetros. Vale, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a dibujar y cojo. El borde inferior para mí va a ser este, donde acaba este dibujito. Entonces, de aquí hacia arriba, voy a medir 12 y medio. Y hacia la izquierda voy a medir 20. Entonces, a partir de este punto es donde voy a empezar a dibujarlo todo. Aquí, hacia arriba y hacia el lado. Entonces, yo ya aquí puedo empezar a medir el ancho de la planta, que era 84. Esto ya son las medidas que están puestas ahí en rojo. Y era de profundidad es 60. Entonces, este sería el recuadro que engloba la planta, que siempre va debajo del alzado. Ahora, voy a dejar 30 milímetros para separar el alzado de la planta. Puedo dejar menos. Si yo hubiera que alguna vez, aquí no hubiera apenas espacio, pues aquí podría dibujar al menos. Pero bueno, en este hueco lo que vamos a hacer es, si tenemos que poner alguna cota, ponerlas ahí. Y lo que me queda es la altura de la planta, que es de 80. Luego, literalmente, coloco 80 aquí. No, debe de ser menos, porque eso no me cabe nada. Eso, es 70. Y me quedan justo los 10 o 12 milímetros que me sobraban también en el otro lado. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que no podemos hacer es un ejercicio que se salga. Os recuerdo que en la rayita de puntos es donde indica lo que se van a llevar el examen. O sea, en toda la parte de arriba del enunciado se lo llevan. Bueno, quizás está mal que estamos siempre escribiendo aquí las cuentas. Eso habría que escribirlo en el lateral, o en una parte, o aquí al lado del ejercicio. Porque es algo que luego desaparece. Y esto es importante que la persona que os corrija vea que habéis hecho esto. Si no, lo tendréis que hacer gráficamente, y eso no quiero ni imaginármelo. Entonces, ahí vamos a hacer alzado y planta. Y eso es lo que voy a ir haciendo. Bueno, pues para dibujarlo, yo voy a empezar desde la planta. ¿Vale? Ahora os digo por qué. Entonces, me encuentro con que aquí va a haber un círculo de radio 24. ¿Vale? Ahora luego aquí hay una línea que está a 36 del extremo. Hay que intentar siempre medir las distancias totales. Porque si hacemos esto, no podemos equivocarnos. ¿Vale? Y ya lo que tengo que hacer es unir esta línea con el vértice opuesto. ¿Vale? Y ahora por otro lado tenemos que hacer aquí el hueco este. Lo primero que había que hacer es calcular la mitad. Como esto es 36, pues estará a unos... No, esto no es 36. Esto es más. Esto es 60. Luego está justo a 30. Ahí hay que hacer un eje. Luego hay que dibujarlo. Y luego hacia cada lado tenemos que sería 12. Luego sería 6 hacia arriba. 6 hacia abajo. Y luego la otra línea que viene aquí es más grande y es de 36. Luego sería... 18 hacia arriba. 18. Y 18 hacia abajo. Ahora, el ancho de esto, de este hueco, es de 12. Entonces me vengo aquí arriba y mido 12. Y ahora voy a hacer las líneas paralelas y perpendiculares para ir obteniendo los puntos. Por aquí voy a tener un punto. Lo hago finito. Son líneas auxiliares. Y ahora me llevo de aquí arriba la línea. Y aquí ya saco una línea definitiva que es esta. Los otros dos puntos son los ya obtenidos y los tenía hechos. Y procedo a repasar... Ah, bueno, no, que me queda esta parte de aquí. Esta parte de aquí... Lo que tengo que calcular también es justo la mitad. Que como el ancho era 84, pues a 42. Aquí también hay un eje porque hay un hueco. Entonces, tengo que irme a cada lado. Como es 48, pues me voy 24 para cada lado. Y luego el hueco cilíndrico... El hueco cilíndrico tiene 12 de radio. Luego cojo 12 para el lado derecho... ...y 12 para el lado izquierdo para hacer las líneas discontinuas. Porque aquí hay un hueco que atalabra toda la figura. Entonces... Termino de hacer la parte vista. Y ahora voy a hacer las discontinuas y luego haré los f. Entonces, esto sería la parte vista. Bueno, me queda que repasar esta línea. Que sería solución. Y dos líneas verticales que todavía no he hecho. Que es este trocito de línea. Y aquí al final... En dos trozos sería esto por un lado. Y esto por otro. Y ahora, ejes. Bueno, voy a hacer líneas discontinuas primero. Empezaríamos aquí. Y atravesamos toda la figura. ¿Vale? Yo no sé quién está escuchando estos vídeos. Pero bueno, las líneas tienen que ser finitas. Hay veces que cuando corrijos los ejercicios digo, estos vídeos los veo solo yo. Algunos, ¿eh? Otros... Os había enterado perfectamente. Con eso ya he hecho el hueco. Y ahora, al ser un hueco cilíndrico, tengo que dibujar el eje. Me gusta cambiar de colores para los ejes. Y acordaros que los ejes empiezan fuera de la figura. No es como una línea discontinua. Punto, raya. Punto, raya. Punto, raya. Y acaban en líneas. Y solo un trocito. ¿Vale? Por otro lado. Aquí vamos a tener... Un eje aquí que indica una pequeña simetría. Y ya está. Además, si os veis, los ejes aparecen muchas veces indicados. En la figura. Aquí habría otro, pero bueno, es que ni se va a ver. Así que casi que ni lo hacemos. Y ya está. Eso sería la planta. De ahí vamos a coger las líneas. Y nos las vamos a llevar para hacer el alzado. ¿Vale? Tanto las vistas como las discontinuas. Entonces cojo... En altura solo hay que medir una distancia. Que es la altura de esta pieza de aquí. Que es más pequeña. Que la altura es 36,5. O sea, la mitad de 70. Más o menos por ahí. Voy a dejar así un poquito suelto. Y ahora. Y ahora ya lo único que hay que hacer es subir líneas. Entonces. Aquí tenemos la línea. Se va a ver entera. Pues la repaso. La del borde derecho también. Se repaso. Ahora. Justo en este punto de aquí. Bueno, que se me sale de la figura. Voy a hacer zoom porque ya no me importa la escala. Vale. Justo. Aquí. Trazamos una línea hasta que se corte con la que acabamos de hacer. De media altura. Eso también es solución. En el otro lado, aquí. Pues nos llevamos para arriba. Y ahora. Y ahora. Nos quedaría. Marcar aquí el centro de la circunferencia. Y marcar el radio. Para que esté justo. Con la misma distancia. Cogemos las dos líneas discontinuas. Y nos las llevamos al suelo. Y ahora con esa distancia. Centro. Hacemos. Una circunferencia. Que pase por esos dos puntos. Mover el centro. Si lo tenéis que hacer. Y ya está. En cuanto a líneas continuas. Ya no habría más nada. Cogemos. Y repasamos. Ten cuidado que este trocito no es continuo. Ese trozo es discontinuo. Entonces se tiene que notar. Quiero decir que no hay ninguna línea. He dicho discontinuo. Me he equivocado. Y ahora quedan dos líneas discontinuas. Una es de esta línea de aquí. Hacia arriba. Tiene una lista aquí detrás. Que no se ve. Entonces cogiendo este punto. Nos tenemos que llevar hacia acá. Una línea discontinua. Y por otro lado. Este hueco de aquí. También tiene una línea discontinua aquí. Como que sube también el GIF. De la pieza en tres dimensiones. Para ahí también lo vais a ver. Sí. ¿Qué me queda? Pues lo único que me queda son los ejes. Que tenemos aquí. Marcando. El centro. Y aquí habré que dibujar un poco un eje también. Ya está. Ya hemos terminado. La figura. Queda acotar. Bueno y en cuanto al acotado. He hecho aquí un pequeño esquema. Fijaros que no hay mucho espacio. Aquí abajo apenas da sitio. Porque tropieza con la figura. Por eso está bien que hayamos dejado aquí el hueco. Aunque si este hueco lo hubiéramos dejado más chico. Pues tendríamos más espacio abajo. Y bueno. Cosas que son curiosas. Aquí veis. Para acotar este trozo lo he sacado aquí fuera. Y siempre hay que empezar con la más pequeña. Y luego la más grande. Los radios. Permiten no tener que acotar donde están estos puntos. Porque acotando. Sabiendo donde estaría el eje. Que ya lo tengo acotado aquí. Pues ya sé que hacia los dos lados. Tengo esta medida. Entonces. Pues hay una serie de líneas que no tengo que acotar. Ni esta distancia. Ni esta. Porque ya lo tengo aquí. Y luego aquí veis que estas dos líneas no las he acotado. ¿Por qué? Pues porque salen solas. Al yo saber esta distancia. Que la tengo acotada aquí arriba. En planta. Y tiro dos perpendiculares donde se me corten con esta línea. Que si tengo perfectamente acotada. Pues salgo. Entonces ya está. Voy a pasar eso a limpio. Con las medidas. ¿Vale? Lo voy a hacer a cámara rápida. Así que. Si digo algo ya pararé. ¿Vale? Pues salgo. Pues salgo ya pararé. Gracias. 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 Y así quedaría mi propuesta de agotado. ¿Se podría hacer diferente? Sí. Pero... Pero no mucho. Bueno, si os fijáis, mirad, me he dado cuenta de que este número lo he vuelto muy pequeño con respecto a los otros. Así que hay que tener cuidado. Y este quizás hemos sido grande. Hay que ser profesionista. Se me olvidaba. Borra las líneas auxiliares. ¿Vale? Hay que dejar el dibujo bien presentado. Y todo lo que podáis borrar... Que no sean líneas ni de cota, ni de presentación. Eso pueden hacer arañar 0,1 puntos o perderlo. Os digo que no se quede alguna línea auxiliar. Pero bueno. Mira, de paso. Al hacer eso, me acabo de dar cuenta que no he dibujado los ejes en esta circunferencia. Si no lo hubiera hecho, no me hubiera dado cuenta. Ya está. Así que cojo... Y lo salgo. Ya está. Igual se me ha olvidado algo más. Aquí es muy difícil. Como veis, a todos se nos olvidan cosas. Pues ahí lo dejo. No. No.